Pues sí, se llegó el fatídico día en que tengo que escribir esta reseña La verdad, sí me daba un poco de flojera tener que escribir de algo que me pareció tan mal Pero al mismo tiempo siento la necesidad de hacerlo Por si alguno de ustedes tenía la idea de ver esta serie Se detenga a ver esta reseña y se la piense dos veces antes de hacerlo Así que, pues, vamos a comenzar A ver, veamos No quiero que este video sea muy largo De hecho, mientras más resumido y corto, pues mejor Pero sí quiero dejar mis puntos bastante claros Del por qué es que pienso que esta es una de las peores adaptaciones de Resident Evil Si no, que la peor adaptación de todas Desde que conocimos en la existencia de esta serie los fans reales Comenzamos a levantar la ceja Con la primicia de que Wesker, el villano de villanos por excelencia, tendría dos hijas adolescentes Después, la ceja se iba más hasta el cielo cuando conocíamos el elenco de esta adaptación En donde Wesker estaba interpretado por un actor afroamericano ¿Por qué? Pues podría decirles que por temas de inclusión De quererse ganar un público en específico O por tiempos en los que vivimos Pero, honestamente, ya no sé ni por qué chingados las compañías hacen estas cosas Puras modas Puras necesidades de subirse a un tren de lo que cierto grupo social demanda o exige Pero bueno, ya estaba hecho El cambio de Wesker, tanto físico como en cuanto a trama Está bien, vamos a ver la serie aún así Veamos qué tiene que ofrecer Quién sabe, tal vez Netflix tenga la capacidad de callar hocicos a diestra y siniestra Con un buen guión, una historia decente y actuaciones geniales Por el uso que soy yo, no es así La serie de Netflix es un desastre Desde principio a fin La historia, no sé de qué basurero apestoso la sacaron Las actuaciones, con situaciones hechas para atraer a público joven Pero con situaciones baratas, con música de moda como esta Creo que no necesito decir más en cuanto a este punto Los personajes de las hijas de Wesker En donde deben de sobrevivir a sus problemas personales Sumado a que son las responsables de desatar un virus mortal de nueva cuenta En una ciudad llamada Nuevo Raccoon City Porque sí, la ciudad en donde viven se llama Raccoon City Y sí, de nuevo se va al carajo por unas pastillas llamadas Joy Ni siquiera sé cómo explicar todo el cagadero que se armaron los escritores con esta serie Hasta, pues sí, hasta risa me da De verdad que me cuesta generar esta reseña o crítica Pero, para hacerla corta Las actuaciones son igual de malas que el casting Que la trama, las situaciones ridículas durante toda la serie Como el hecho de que ponen una umbrella que está en todos lados Que en cuanto alguien habla mal de ellos Inmediatamente tocan a su puerta y se les dejan caer Ah, pero qué tal a dos adolescentes que tienen toda la libertad De entrar a su laboratorio más top secret Con una facilidad sorprendente Ningún guardia, nada Entran como si fuera su otra casa Loguean a cualquier computadora Pueden abrir un contenedor súper peligroso Con una contraseña más que estúpida Porque sí, a este wiscor lo ponen como un científico súper inteligente Pero utiliza una contraseña casi casi como de 1, 2, 3, 4 De verdad que de tremendas incoherencias Uno llegaría a pensar que es una comedia Una versión en comedia de Resident Evil Más bien, yo creo que si la hubieran presentado así Desde un principio Pues la serie hubiera tenido más éxito Uff, sigamos El fanservice es mucho más barato Que el que utilizaron en la última película De Welcome to Raccoon City Madre mía Lo barato que es Toman a los enemigos más icónicos que hemos visto A lo largo de la saga de los videojuegos Como el Grape Digger De Resident Evil 3 Doctor Salvador De Resident Evil 4 Los perros zombies Y hasta el cocodrilote De Resident Evil 2 Todos utilizados de la peor manera posible Solo les voy a poner el último y peor ejemplo de todos estos No lo dije Pero bueno Esta reseña está llena de spoilers Así que pues ya saben Al cocodrilo gigante Los buenos Entre comillas Lo utilizan para atacar a los malos En donde Si genera su desmadre Este Pues mutante cocodrilo Matando a diestra y siniestra Pero cuando llega el momento De aventarse de botana La hija de la protagonista Ah Este Se toca su corazón Sote Y en vez de tragarse a la niña De un bocado Le provoca ternura Y se acuesta como cachorrito Al lado de ella Por Dios De verdad Que chingados Que pedo Netflix Que pedo Y La peor ridículis de todas Y lo último Que voy a criticar de esta serie Porque la verdad Ya me asqué Es todo este tema de Wesker En el cual Presentan a un Wesker Que no es Wesker Al no parecerse al de los videojuegos Pero que al final de todo Tampoco es Wesker En la serie Si Así de ridículo Como lo escuchan El verdadero Wesker Que si Sigue siendo afroamericano Apareció como 5 minutos En toda la serie Si Ese que si tenía pelo Los demás Eran unos Malditos clones No era Wesker Su Wesker Y además El verdadero Wesker Resultó ser al final Una de las hijas De este Clone Wesker Si Así de confuso Y ridículo Como lo escuchan Un total Desmadre Un total cagadero Hasta me dan ganas De reírme Mientras escribo Esta reseña Pero bueno Ya me voy Creo que No había escrito Una crítica Tan informal antes Pero Disculpen ustedes Con esta serie No se puede realizar Un trabajo más serio No hay por donde Solo si diré Algo más Ya real O más serio Como conclusión Y es que La serie es mala Busca llegar A un público joven De la peor manera Con situaciones Escenas falsas Baratas Tomar una saga La cual después De tantos años Tantos juegos Ya tiene un lore Mucho muy concreto Ya muy formado Y miren Que la historia De Resident Evil Nunca ha sido Muy complicada Pero aquí Los suscriptores De esta serie Fueron lo suficientemente Idiotas Para generar Lo que generaron Al parecer Las esperanzas De tener una adaptación Live action Decente Han quedado Mucho Muy en el olvido Ya no quedan Esperanzas De tener algo Mínimamente Pues apegado A la saga De verdad Mi consejo Para ustedes Es que Si aún no han visto Esta serie Pues No lo hagan Ahórrense mucho tiempo Yo lo hice Para poder escribir Esta reseña Pero bueno Wanda De mi parte es todo Ya me voy Es más Ya ni diré Lo que siempre digo Ya me dio coraje Hagan lo que quieran Si quieren Suscríbanse Y den like Y si no No hagan nada Adiós I ended up If you wanna believe that Anything could stop No hagan nada No hagan nada